Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están de hoy? Espero que muy bien, nos encontramos unas más con zonas Nos encontramos en el piso 3 Aunque voy a retroceder al mismo para mostrarles algo Espero que te vayas, espero que te vayas a la altura Yo estoy formando un poco Ahora tengo 1582.moguri Se ve arriba a la derecha Bajo de la BT ¿Y por qué? Porque he estado entrando y saliendo de aquí Juntando estas cositas Ahora tenemos 50 más ahora mismo Los grandes te dan 10 cada uno, son 5 y te dan 50 Y los chiquitos te dan 4 cada uno Y son 5, 6 y te dan 20 Si vos entra y salís constantemente Va a respawnar lo que aparezca acá Puedes tocar Vida, puntos moguris O nada Y pueden ser puntos moguris grandes o puntos moguris chiquitos O vida grande o vida chiquita Ahora tenemos 20 más, así que 1652 Y bueno, eso hice bastantes veces Y bueno, llegué a los 1600 Teníamos 200 y al otro punto moguris Y bueno, he estado formando bastante Porque van a salir para luego Aparte porque queríamos mostrar un poco Cómo se farpeaba de forma fácil Siempre como al final de cada nivel Vamos a tener una sala Y farmearlo lo que queramos Bueno, vamos a entrarnos a la siguiente zona Arque Lugar la elegimos para ir, ¿no? Agrava Coliseo del Olimpo Monstruo O Ciudad de Halloween Vamos a ir al orden que hicimos en el Quino de Hero 1 Vamos a ir al Coliseo del Olimpo ¿Qué fue nuestro segundo destino? Mirad, un anuncio Será posible Es para un torneo La Copa Supervivencia del Coliseo del Olimpo Los participantes corren una carrera de obstáculos Mientras luchan entre sí Y escuchad esto El gran héroe Vercules también competirá en la copa A que dice que no ha perdido nunca Ahora es divertido ¿Por qué no nos apuntamos? Sabía que ibas a decir eso Siempre que hay un torneo Te mueres por participar Tú competirías aunque no aceptáramos, ¿verdad? Ajá Pues será mejor que te acompañemos Espera chicos, ¿hay más? Solo aquellos que acaben el circuito preliminar Podrán entrar en la competición Dice que el circuito preliminar Está aquí al lado Y el que estamos esperando ¡Vamos! A ver si nos arrancamos una nueva aventura ¿No? Un momento ¿Qué es esto? Hércules es un modelo de fuerza Y caballerosidad Es el héroe perfecto Ah, claro que es perfecto Perfectamente insufrible Solo de pensar en ese picoso Me hierve la sangre en las venas Brrr, me gustaría mandarle al infierno Para siempre Para eso me has contratado Exacto Eres mi hombre Claude Tu misión es vencer a Hércules en los juegos Y cuando lo tengas acorralado Acaba tu trabajo Hazlo por mí Me doloreas mis recuerdos Como habíamos acordado Te doy mi palabra Has conseguido llave, Pristina Aquí estamos en Olympus Coliseum No nos da nada Aquí tenemos una puerta Y un barril por aquí Una carta cura Uno No está mal Pero tampoco es la locura Vamos a pelear con el primero que parece Acá están los monitos Que parecen en la selva profunda De Tarzán Pero como no hay mundo de Tarzán aquí Pues aparecen aquí Aquí agoteando Dios Perfecto Bien, ya tienen que dar casi todo Pues sí, casi era un robo Perfecto Curía Blanquia Bien, bien, bien Quería uno de esos Vamos a subir Los puntos de naipe Y otra más Perfecto Disparece dos ataques A grano te le podemos pegar Por la espalda Bien, Goofy Goofy no, Donald A ver, vamos a tomarnos Una posioncita rica Y Simba Mátalos Bien Contamos una roja Que mínimo Hay vida ahí Y bueno, vamos a continuar Luego le mataré Buenas tardes Vamos a recargar Y matarlo así Al golpe Bien, bien, bien Perfecto O la magia Bien Tenemos la carta Más de uno Pues sí, vamos a poner esta Que es tres Bien Bien, tenemos Mapa Mundi Vamos a ver que hay Aunque hay una Pero parece que no es la que tenemos que ir No Tenemos que ir a la otra Con Serg vemos el mapa Una Más fácil No hay nada por acá Ahora No Encontramos Cuatro Bueno, ahí está Tres, cuatro Y deja a los enemigos dormidos Así que bueno Bien Bien Puntos de Moguri Vamos a sacarle a este Porque está ahí en el medio Vamos Por cierto Se acumula Varias Goofy Hace un ataque Mejor De lo que haría Sin Bueno Una sola Vamos a mostrarla Volverá Nos dejó bastante aturdidos Lo cual está bastante bien Es el único perfecto Estamos formeando Sin querer Porque estoy jugando Un par de cartas De estas rojas Que viene bien Tener un par de cartas En mano Bueno Vamos a ir a PT Y a continuar Es acá No, acá tenemos La sala como secreta Del tesoro Así que vamos a continuar Por otra Me gusta bastante La invocación de Simba Acá por lo menos Sí Pues Y hielo No es lo mejor ¿No? Bueno Vamos a recargar Porque no puedo ser Mucho más Está queriendo usar Hasta el último Pero no Mejor recargamos Adiós Adiós Amiguitos Perfecto No dieron nada De oscuridad Bien Continuamos Nivel 5 Habla de magia Ignacio Creo que esto aumentaba El poder de la magia En esta zona Algo así Bien 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 Y acá hay que ir O puede que no A ver Llavito a las zonas No No se van a lanzar más Bien Una llave más Uff Vamos a poner esta A nivel 8 Bueno No lo puedo pegar Bueno No lo puedo pegar Va Junta la experiencia no hay nadie ¡Bien! 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 Bien, uno menos, con estos dos Y podemos hacerle un... aberran. Y lo más más, con fuego. Morito una vez, dale. ¡Ah! Quedan más. Yo estaba todo entusiasmado ahí, ¿no? Bien. 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 No menos. ¡Ah, Dios! Cómo se mueve, ¿no? Me está dando pelea, la amiguita. No puedo creerle con carta, cuerpo, cuerpo y cuerpo no vale como magia, pero bueno. Bien, vamos, vamos, vamos. Uff. Bueno, esta. Y esta. Bueno, ya piden más cartas y de más nivel. Eh, ¿de dónde salís? No me digas que habéis acabado el criminal. Pues claro, y ahora vamos por la copa. Bien, pues este es el lugar adecuado, pero no tenéis nada que hacer contra el juez. ¿Por qué no? Dos palabras. No sois héroes. ¿Te equivocas? Sí, ha dicho tres palabras. No es eso. En decir que no somos héroes sin darnos la oportunidad de mostrarlo. Tienes razón, Phil. Han pasado el preliminar. Se merece una oportunidad. Mmm, eso es verdad, Hércules. Aún así... También podríamos suspender el torneo. ¿Suspenderlo? ¿Por qué? El circuito para eliminar era tan duro que nadie más ha podido terminarlo. ¿No me digas? Decidido, nos dejas competir y así no tendrás que suspender el torneo. ¿Qué me dices, Phil? No me dejas otra opción, así que vale, la cosa va así, chaval. De chaval nada, sois Sora. Vale, vale, Sora. Ya que tu equipo de Hércules sois los únicos participantes... No lo son. El torneo tendrá otro participante, me llamo Claude. ¿Cuánto más? Mejor. Ahora sí que el torneo será algo digno de ver. ¿Qué horas tengo? No esperéis que me corte ni un pelo. Mientras no nos cortes a los demás... Vamos a esforzarnos al máximo. Pues vale. A ver, que empiece el espectáculo, pero antes os explicaré algunas reglas. Regla número uno, el primero en terminar la carrera de obstáculos, gana. Regla número dos, si hay un empate o un combate, decidirá el ganador. Regla número tres, se puede molestar a los rivales en la carrera. Y por último, regla número cuatro, los participantes tienen que emplearse a fondo. Bueno, ya va esta charla. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Has conseguido ya de guía. Y bueno, volvemos aquí. Básicamente. Esto es ahora que tenemos todo paralizado. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos aquí? Bueno, ya lo tenemos nosotros, por cierto. Actemos debajo. Voy a pegar este, porque está en el camino y tengo ganas. Bien. Vamos a curarnos. Tenemos otra de Donald. Si me gustan. Si me gustan. Si me gustan, porque Donald el... No, ya tenemos casi todo de nuestros amigos. Ahora tiran durísimo Donald. Ahí lo destrozamos. Aprende el truco nuevo. Vamos a aprenderlo. Arremete con la llave de espada, torriendo y dañando a los enemigos. Tener IP de ataque, valor de total de veinticuatro a veintiséis. Bien, vamos a correr para acá y vamos a ir a la puerta ahora así de desafío. Un hogar de cualquiera. Perfecto. Y ahora vamos a este. Ahí va. Qué detalle habernos esperado. No. No nos están esperando. ¿Te acuerdas de la regla número tres? Se puede molestar a los rivales en la carrera. Quiere eliminar a la competencia. Ya podés guardar eso. No pretendo hacer frente, así que seguid andando. ¿Veis? Sí que nos está esperando. No le hemos alcanzado. Vamos a aceptar su oferta y seguir nuestro camino. Si eso es lo que quiere. Oye, ¿estás seguro? No me interesa la copa. Solo Hércules. Hoy va a perder algo más que la competición. Quiere decir… ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho? Es un negocio. No os metáis. Centraos en ganar la copa. ¿Sabéis lo que haces? Regla número tres. Puede molestar a tus rivales, ¿no? No eres el único que quiere enfrentarse a Hércules. Gran error. Pues horas en 30, Claude. No. 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 Ahí tienes tu juego ahí. Vale, poneme un Nepp más. Ahí tené, te corté. Auch. Aucha. 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 Y auch. gracias Donald bien ahí tenés Claude bien tenemos un tripe Donald y lo apreciamos porque no le pegó también se cura la vida está buena su técnica perdiremos amiguito adiós amiguito experiencias y una carta otra ocasión, no está mal bien, le hicimos bien contra a Claude ¿dónde ha ido Claude? se ha ido hacia la meta vamos a por él rápido he conseguido la llave a la Garda que la llave a la Garda abre la puerta de aquí arriba y ojo, ahora tenemos que encontrar bueno una carta menor a más a tres la primera experiencia luego la Garda de Goofy me cago en los monitos de celda profunda que aquí no está vamos a pegar otro de estos que ha sido algo interesante timonier, perfecto una menos otra menos sacamos con Goofy y Lelka y bueno subimos un poco más de BT ya la siguiente será para puntos de Draper que no estoy modificando el mazo para nada por cierto y le pegamos a un cofre que de repente se transforma en un bicho raro esto también agrava por cierto wow son kamikazas bien este se me da interesante también un poco de vida nos falta ahora y nos falta un poco de vida y bueno vamos a dirigirnos a la zona final del nivel este de Coliseo a ver que cartas tenemos por cierto tenemos por meter bastante cartas de la derecha en cuanto a posibilidades por el manada me refiero está a pie de 25 devaluo al IPNM otra soportarla no está mal mayor velocidad tocar a la pelar tampoco la locura bueno ahora que tampoco ninguno me vuelve loco no sé podría poner este por ponerlo aunque mejor lo voy a quitar porque ordenar el mazo es un molestia este es un modo de organizarlo más automático ya tenemos al máximo bien una carta más ya ha reinado tres no era gran cosa pero es algo más y vamos a ver si tenemos carta para esto una hora tres bueno si está a cero perfecto abrimos la puerta has perdido ríndete Claude aún no he terminado no respondo a tu vida si seguimos luchando tú preocúpate de ti mismo parece que te flaquean las fuerzas tranquilo yo te cubro Zora pide todos los refuerzos que quieras acabaré contigo y recuperaré mis recuerdos tus recuerdos vamos Claude no seas tan muy borrón Hades tú creo que ya has vacilado demasiado Claude solo le has cansado no estoy nada contento con tu trabajo pongámoslo así amigo pero pincho estás despedido mis recuerdos teníamos un trato de verdad creías que ibas a recuperar tus recuerdos así como así venga ya serás he dicho que te largas esta vez me ocuparé de las reglas yo mismo regalo número 5 nunca es tarde para apuntarse al juego Hades has estado detrás de esto desde el principio Claude no ha logrado vencerte pero ha conseguido cansarte empieza el plan B haz las maletas Hércules porque te has ganado un viaje al infierno pagado por mí quieto y calvorota bueno por supuesto que Zora para ataque Zora no venga Hércules como vamos a batirnos en duelo si estás en el infierno ahí le has dado chaval supongo que tendréis que ir con él buena respuesta Daya también regla número 6 no hay reglas jajaja para separatarnos a Hades Hades es un mago por lo tanto no ataca común con magia hay que tener cuidado de sus magias le hicimos un corte eso que me está haciendo eso hay que tener cuidado que precio de el precio de todo 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 de precio me está de hacer cortes maldito Hades oh dios bien mejor curarme eso es bien toma aguilito bueno vamos a ver si me hicimos un combo por ahí o no te acerque normalmente casi no te pega que os cobo estoy fallando ¿no? no es hora de meter un combate hasta la mitad no es hora de meter todo 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 hay que dejar lo es que te maintenance lo es que te pasa lo que hago Ah, el fuego le hace bien, digamos. Bien, Donald. Vamos, Goofy. Bien. Bien, esa me gustó. Me cortó, me cortó el maldito. ¿Tengo alguien de mis aliados? ¿Cuál es la que tiene carta que tengo? Ahí está, tengo a... Perfecto. Es un compasso para poner la salud. Vamos, que ya estás en la salud, mandito. Vamos. Vamos. Toma, así va. Pegaré. ¿Cómo se mueve el maldito? No me deja matarlo. Ya no le quedan cartas, casi. Ahí está. Adiós, Aves. Y disfruta de muchos combos y te quedas en mi carta. Y bueno, tenemos la carta de Aves. ¿Qué? La copa es ofendida. ¿Por qué? Tres palabras. Falta participantes. No han sido dos. ¿Me tomas el pelo? ¿Y mi combate contra Hércules? Lo siento, Zora, pero no querrás que compita en estas condiciones. Podremos luchar cuando me recupere. ¿Esperarás? Vale, te tomo la palabra. En mí no es lógico. Nosotros peleamos contra Aves. Yo peleé contra Claude. Nosotros debemos estar peor que él. Entonces está decidido. Zora, aquí. Se está despertando. ¿Estás bien? Sí. Siento verte has pastillado el torneo. Eh, espero que recuperes tus recuerdos. Olvide lo que ha dicho Aves. A veces una tontería puede hacer que recuerdes cosas que olvidaste hace años. Si es un recuerdo importante, es imposible que lo pierdas para siempre. Al menos es lo que yo creo. No, una cartita. Ten, toma esto. Es por haberme ayudado. Seguro que no prefieres venirte con nosotros. Lo siento. No me interesa. Seguro que no hay que alegrasa. Pero cuando nos vemos. Un recuerdo va bien. guardamos y continuamos espero que el rey esté bien porque sacas ese tema de repente solo quería asegurarme de que no lo he olvidado y lo recuerdo perfectamente goofy y yo le estamos buscando si para salvar al mundo el rey se quedó al otro lado de la puerta de la oscuridad si goofy es capaz de recordarlo no creo que yo lo olvide y yo yo busco a riku está con el rey cuando se cerró la puerta qué fácil supongo que nunca olvidas los recuerdos más importantes espero que no seguro que riku y el rey siguen juntos hay que encontrar al rey ya eso sí que no se me olvida bueno subamos al siguiente piso vaya axel pareces muy intrigado por ese tal zora y tú no no sé qué pensar pero me gustaría saber qué opinas tú se convirtió en un sin corazón la axel y ya sabes lo que le pasa a esa gente los que pierden el corazón también pierden la mente los sentimientos la oscuridad les consume si pero a zora no le pasó eso conservó sus sentimientos incluso siendo un sin corazón solo hay otro hombre que ha logrado hacer eso así que es la fuerza de su corazón lo que te intriga el corazón escogido por la llave de espada qué hace que su corazón dice tanto que duerme en lo más profundo de su ser el corazón es algo muy misterioso axel tal vez pero desentrañar sus secretos es la razón de existir de la organización así que menos de los amigos nos estamos olvidando de todo poco a poco me pregunto qué acabamos de olvidar no puedo pensar nada se me ha debido de olvidar bueno fuera lo que fuese no sería muy importante no eso es si no no lo haremos olvidado eh mirad esto ¿qué es? un amuleto me lo dio Kairi es especial para ella y le prometí que se lo devolvería nunca olvidaré esa promesa pero eso por eso nunca olvidaré a Kairi le pregunto qué estará haciendo ahora ¿qué? ¿qué? ¿quién? ¿quién era? ¿hola? ¿sigues con nosotros? eh? ah nada da igual bueno pues sigamos bueno ahora que tiene sus alucinaciones Kairi será feliz si encontráis a Riku y le traes a casa no vayas a perder el amuleto que te dio Kairi y bueno vamos a despedir el capítulo del día de hoy ya hemos avanzado bastante el día de hoy completamos un piso más como vimos siendo hasta ahora y bueno vamos a leer un poquito antes de despedir el capítulo Ciudad del Olimpo con el objetivo de retar a Gran Hércules nos escribimos en el Gran Torneo del Coliseo Adel es enemigo de Macerrimo de Hércules contrató para matarle a Claude quien accedió a colaborar a cambio de recuperar su memoria pero ni siquiera Claude pudo con Hércules Adel quiso acabar el trabajo pero le dimos con un canto en los dientes perfecto me pega mágico ah, tenemos Claude Claude lanza dos tajos su asigo con su espada almacena tres naipes para ejecutar omni látigo interesante otra posición recalca en instante todos los naipes de ataque también afición a los naipes no recalables muy interesante naipes enemigo ¿qué enemigos tuvimos nuevos? en este capítulo una vez locura potencia los naipes ofensivos cuando la BT es baja cuando el indicador parpadea en rojo fin de ataque sin inmune al fuego débil contra el hielo nada más acá están los enemigos como jefes mira el mapa bueno esto no interesa mucho personajes Claude el pachín contratado por Hades para deshacerse de Hércules hacía recordar sus recuerdos perdidos serían recuerdos de alguien querido o flamento de su oscuro pasado no lo sabemos personajes 2 faltan protetés a de círcules hijo del dios Zeus y de una mortal se le considera un semidios su fuerza y su gran corazón le hacen ser un auténtico héroe jamás ha perdido en los juegos del coliseo hijo del dios Zeus y de una mortal raro que diga esto así porque Hércules en la película es hijo de Zeus y de felotetes es entrenador de innumerables héroes incluido Hércules ahora Phil dirige el coliseo y gestiona los juegos o sea Hércules la mitología es el hijo de Zeus y un animal mortal pero en la película de Disney es hijo de Zeus y Dera y hijo de dos dioses Hades es el señor del ultramundo Hades no soporta a Hércules hizo que Claude retara a Hércules a muerte pero nosotros sacamos con su conspiración perfecto nadie más por aquí bueno sin corazón creo que tuvimos un par nuevo bueno primate que estos que son de la cero profunda que acá en este juego no está el mundo cero profunda así que parece en otros países sin corazón primate con un poder de salto increíble tiene un instinto destructivo brutal y usa brazos y piernas para atacar primate X sin corazón de forma de simio se dedica a chinchar a sus enemigos sin azar de piel el plátano desde lejos cuidado con los rebalones arañas de barril barril de por obra transformado por la oscuridad en un sin corazón ataca todo que lo imprudente y que lo confunda con un barril de corriente si ya lo vemos y bueno con esto ya vamos a dar por concluido el capítulo del día de hoy hemos visto un poco de todo tenemos nuevos naipes para la baraja tenemos a Claude bien 3-1 así que va para la baraja y multiplico el poder de ataque si hay poca bit no me gusta tener poca bit así que como que no y este podría ir a la baraja si serían menos por ahora no y a ver como tenemos la baraja bueno tenemos Clodo aquí al final con Simba no estará mal me gusta me gusta así que ya con todo acomodado vamos a despedir el capítulo de hoy por aquí espero que estén disfrutando mucho las aventuras de tesora, Donald y Goofy en este gran juego de Kingdom Hearts Child's Memory les mando un gran saludo todos nos veremos en más aventuras hasta otra cuídense